No tiene caso seguir buscando. No está en ninguna parte. Ay, no se den por vencidos. Neftali lo trajo aquí y tiene que haber una pista. Guácala, ¿qué fue huele esto? ¿Qué será? Opiniendas de Neftali segurito que es veneno. Oigan, ¿lo habrá usado con Pedro? Ay, no, ni lo piense. Sería horrible. No tiene razón. Es mucha casualidad que Pedro no aparezca y que Neftali se haya ido del instituto. Tengo que saber qué pasó. Voy a ir a ver a mi papá. D formato. Bien. Este video hay un watching. Ficit es increíble. No tiene trabajo. Son os� utilizados. Ann Milliarden. Ya, ya. So y dan a putting story to play.